DJ R Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se le esperó batazar Solo el que carga el moral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo a presidio No se les comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, que un corrido una canción Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso, como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Los compás de Sinaloa, van a empezar a tomar Y aquí las voces del rancho, están listos pa' cantar El mérito de enero, se festejaba a tasar DJ Har DJ Har Volaron los pavos reales, rumbo a la sierra Mojada, mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba A las once de la noche, estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a tomar Para invitarlo a tomar Su madre se lo decía Dijo, no vayas al baile Que los consejos de una madre No se han de ver como quieran Montaron en sus caballos, rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Que no se me agüiste, compa amable Y usted menos, compa errante, que pa' adelante vamos Y un saludo con mi compa, Lupillo Rivera Le invitaron una copa La que no quiso aceptar Sin el aire de palabras Para salirse a pelear Le dieron tres puñaladas De la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Después que ya lo mataron Le echaron tierra en la boca No se puede morir Como cuando no le toca Volaron los pavoreales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba Somos éxitos Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy madora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto Pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto Ni me grita el castinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peta Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleto Porque también soy madilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Chile compa Lleva un saludo Para toda la raza Que le gusta la parranda Para todos los compas Estadaderos que anden por ahí Como no Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que cantabón te separa El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De este albañil algún día Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gusto al barril Los seis días de la semana En las cantinas Quedó mi primavera En las cantinas Por la perversidad De aquella en casa Trato de abandonarme Ay Solo me queda La pena y el dolor Y yo le dije Con lágrimas y penas No me abandones Me siento desprecio De amor linda Morena Trato de abandonarme Ay Solo me queda La pena y el dolor Música 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 Yo sé querer Como el que sabe amar Música Y al capricho También se aborrece La muy ingrata Música Trato de abandonarme Música Solo me queda La pena y el dolor Música Yo no he querido Seguirte ningún mal Música Y ni tampoco Por hacerte parecer He comprendido Música Música Que si he vivido En el mundo hay Música Pues he nacido También de una mujer Música Y yo me paso Las noches Con sus días Música Música Solo tomando Disipo esta pasión Que hay en mi pecho Música 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 Solo me queda A llorar mi sentimiento Música Música En 1911 Me voy a explicar muy bien Música Música Mataron a dos hermanos Música 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 Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Música Música Perdieron vida a caballos Y perdieron su dinero Música Fue los bonitos de luna Música 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 Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Música 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 Pues así nos convendría Si a por Dios no digo más Música Mariano Pérez decía Muy macizo en sus razones Música Yo también muero en la raya No soy tía de correlones Música 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 Nos pegaron a la mala Música Música Si hubieran hablado derecho Otros braiones cantaran Música 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 Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Música 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 Para el oriente Como formando una cruz Música Música Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Música Música Dile al padre de los peres Que aquí termino su vida Música Música Poniéndote solo éxitos Música 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 Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Música Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptas de hacer Mi amante Música Música Ahora te andas asustando Con la sombra de tu cuerpo Música Música Que estas muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y escogiste el mal momento Música 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 Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido Música La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Música 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 Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Música Música Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo No aceptaste hacer Mi amante Música Música Estos eran Dos amigos Que venían de Mapimi Música Música Que por no venir se dio Kiss Robaron Guanaceli Música Música Ellos traeban Dos caballos Un oscuro Y un jodero Música Música En el oscuro se enropan Y en el jodero el dinero Música Música También traeban También traeban Maquinarias Y muy buenas baterías Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vías Música Música Martín le dice a José No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Música Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color Música He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Música Música Válgame santo niñito Y agarraron a José Música En la esquina del mercado Música Lo ataron y se les fue Música Música Sería por las oraciones Que su madre le rezaba Música Música Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música 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 Ya lo verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Ese lunar Me contará tarde o temprano sus secretos Y cuidará Para que nadie me pueda robar sus besos ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Yo sé muy bien Que celular que llevas junto de su boca No más lo ven Estoy seguro que también se les antoja ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré El dinero no sirve de nada Cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanzar Va a comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo Y le sigue el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero No encuentro Que pueda venderme la felicidad Que pueda venderme la felicidad La niña del pueblo La niña del pueblo Que cuando era pobre Me dijo te quiero La niña del pueblo Llego mucho tiempo y le sigo el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro que pueda venderme la felicidad Y hoy que vivo tan solo y tan triste y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo que cuando era pobre me dijo te quiero El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una daga clavada Me dijo una cantinera Más y más me enamoraba Le dije la suerte perra la que a mi vida se abraza Más y más me enamoraba 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 Y yo muy apasionado Más y más me enamoraba 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 Más y más me enamoraba